hola wilders cómo estáis yo muy bien ya que estoy haciendo un nuevo vídeo para ustedes bueno en esta ocasión estamos en otro en otra noticia de la sección noticia no fui muy creativo para esto pero en esta sección siempre voy diciendo todas las noticias del canal y eso como pueden ver en el título un nuevo horario que pasa que antes el horario era domingos domingos y sábados cualquier vídeo puede ser tutorial o por rato y los martes y jueves había baúl mod que pasó que los martes tenía un baúl moda y muy bastante bueno un episodio bastante bueno pero el jueves ya no porque no tenía casi tiempo y sólo tenía el miércoles para preparar el episodio para el jueves y como casi no tiene visualizaciones y likes baúl mod seguiré subiendo para un mod sólo los miércoles ahora les explico esto de cualquier cosa los miércoles subiré baúl mod si o si no no hay más otra vuelta todos los miércoles tendréis un episodio de baúl mod acá tienen la miniatura del muñeco de mi último vídeo lo pondré en la descripción si lo quieren ver martes y jueves no voy a subir nada en ese día y domingo lunes viernes y sábado subo cualquier cosa a qué me refiero con esto puedo puede ser o tutorial juego rando o una partida que me eche de en el sky wars o cosas nuevas de ésta uhc run o cualquier cosa un tnt por díganme en los comentarios si quieren que haga algo del minecraft así tnt o qué es lo que quiere claro pero bueno pero cualquier cosa y porque estos días porque un viernes puedo subir un tutorial pero el otro viernes no significa que voy a subir otro tutorial los viernes sábado domingo y lunes si esos días vamos a decir un lunes me apetece hacer un vídeo hago un vídeo y lo subo pero capaz que el otro de lunes no tengo ganas de hacer un vídeo y no hago vídeo espero que me hayan entendido viernes sábado domingo lunes hago un vídeo si tengo ganas si no tengo ganas no subo vídeo está no hay más otra vuelta pero bueno esto es todo por este vídeo es un vídeo cortito para explicar los nuevos horarios del canal ya saben que si quieren más baúl mod tiene que dar bastante like compartirlo con la gente para que cada vez tenga más visualizaciones y compartirlo significa que les gusta la serie quieren más de eso pero bueno suscríbete para no perderte ninguna novedad como ésta ven porque si no estuvieran suscritos se hubieran perdido este horario dale like que eso me motiva a hacer mejores vídeos y más más como baúl mods y dan mucho like por baúl mods intentaré subir más de baúl comparte para que cada vez seamos más más suscriptores más visualizaciones y comenta cualquier idea opinión o duda que quieran poner como diciendo así una casa no sé una casa del bien que próximamente voy a intentar hacer una casa del bien que me la pidió megasho 90 megasho 90 así se llama y y bueno entonces en resumen suscríbete y dale like comenta y comparte ahora no puedo mover mi bicho adiós y